El candidato a la Alcaldía Municipal del Partido de la Coalición del Municipio de Sayula de Alemán, Veracruz, Jaime Alarcón Ferreira, llevó a cabo un mitin en la comunidad de Medias Aguas, donde se dieron cita habitantes de esta localidad, de donde es originario este candidato, quien mostró ante todos su planilla de trabajo para llevarlo a cabo en beneficio de todas las comunidades, para que todas tengan un mejor bienestar social. Aquí es uno de mis pueblos, aquí es donde yo crecí, y hoy aquí estoy con ellos, y un cierre aquí con ellos, para no hacerlos caminar, venir a hacer la fiesta en mi propio pueblo, en su pueblo de ellos mismos. ¿Qué es lo que la ciudadanía, conocidos aquí de ustedes, le piden como candidato para esta próxima selección? Pues que realmente trabajemos en conjunto, que las obras que están a medio camino las terminemos, y creo que con ellos y con las demás comunidades se puede, porque mi intención es trabajar para Sayula y trabajar para todas las comunidades. Con información de Elizabeth Martínez, para TBS Noticias, tvsureste.com.